Finalmente ha ocurrido el fenómeno que algunos científicos temían. Se ha producido una brecha espaciotemporal que ha creado una fusión de mundos paralelos, dando lugar a una invasión de criaturas extrañas y peligrosas para nuestro mundo. Prepárense, desde hoy, nuestro mundo ya no es el mismo. El terdiario del día 14 de mayo de 2020 da la señal. Magia, poderes, criaturas extrañas y mucha sangre. Un mundo tenebroso para la mayoría y de aventuras para muy pocos. Aquí comienza el nuevo mundo. Me despierto con unos ruidos extraños. Miro por la ventana de mi habitación y el cielo está lleno de rayos como nunca antes había visto. No hay nadie en casa, todos están de vacaciones en el extranjero, incluido mi hermano. Estoy en problemas. Se ha ido a la luz, así que utilizo En para crear una lámpara que me persigue. Voy a la cocina, abro la nevera y solo hay una botella de agua y un tomate con moho. Se nota que me encanta ir a comprar. Doy un trago de agua y salgo fuera de la casa. Fuera había un joven misterioso tumbado en el suelo inconsciente. Parecía que había caído de una especie de portal que justo se estaba cerrando cuando salía de casa. Lo metí en casa y lo dejé que se despertara. En sueños parecía hablar de carne y piratas, algo bastante raro. Unas tres horas después de meter a aquel joven en casa, despertó. No sabía dónde estaba y buscaba desesperadamente a sus amigos, lo que él llamaba Nakamas. Por algún extraño motivo este joven podía estirarse como si fuera de goma. Tras un minuto conseguí que se tranquilizara y le expliqué que en mi mundo no había ni piratas ni lo que él llamaba frutas del diablo, que es lo que le permite estirarse. En mi mundo solo existe un poder llamado EN, que es una abreviación de energía natural, lo que nos permite hacer casi de todo. Pero solo menos de 100 personas en todo el planeta pueden usarlo, incluido yo. Llegué a la conclusión de que Luffy, que así se llamaba el joven de goma, había llegado a este mundo procedente de otro, a través del portal que vi al salir de casa. Algo ha sucedido para que su mundo y el mío se fusione, y tengo que averiguarlo. Tras cazar tres o cuatro vacas de alrededor y comer durante más de una hora, Luffy y yo decidimos salir. Yo a buscar la verdad sobre ese extraño acontecimiento, y Luffy a buscar a sus Nakamas. Nos esperan grandes aventuras, de eso no hay ninguna duda. Cuando terminamos de comer, nos preparamos para salir al exterior. Una vez fuera, lo primero que decidí es investigar la ciudad para averiguar si podemos encontrar algo o alguien. Cuando me volteé para decirle eso a Luffy, este ya no estaba a mi lado, por lo que veo que es alguien que no se puede estar quieto por mucho tiempo. Al observar bien, lo puedo divisar a la distancia corriendo hacia la ciudad. ¿Cómo hizo para llegar tan rápido hasta allí? De todos modos, eso no es un problema para mí. Con Mien, puedo hacer muchas cosas, y una de ellas es aumentar mi velocidad por 10 minutos. Una vez lo activo, me dirijo a toda prisa para poder alcanzarlo, y le pregunto, ¿por qué estás corriendo sin ningún tipo de dirección? Él me responde que siente la presencia de una persona muy fuerte en la ciudad, y que puede notarlo debido a una habilidad que tiene él llamada Haki. Cuando llegamos a la ciudad, ésta se encuentra desolada, no vemos ningún alma alrededor. La presencia que Luffy había sentido desaparece en un instante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay nadie? Necesito encontrar respuestas lo más rápido posible. De pronto, una casa que está frente a nosotros se derrumba. Esta ha sido demolida por una extraña y horrenda criatura que tiene alas y su piel parece ser bastante resistente. La criatura se lanza hacia nosotros, y aunque logramos esquivarla con bastante facilidad, decido activar otro de mis poderes de En, el cual me otorga la habilidad de incrementar mi fuerza. Ataco a la criatura, pero no logro conectar el golpe, ya que utiliza sus alas para poder volar. Cuando estaba listo para seguir atacando, escucho a Luffy decir Y con una velocidad impresionante aparece detrás de la criatura que estaba volando y logra golpearla con un ataque llamado Gomu Gomu no Jet Top Pistol. La criatura sigue intacta, ese golpe no le ha hecho nada de daño, pero de pronto, ésta cae al suelo de rodillas agarrándose el estómago, y de la nada, alguien lo perfora desde dentro. Cuando esta persona sale al exterior, Luffy dice que esa era la presencia que había sentido. Nos dirigimos de nuevo a mi casa, junto a esta persona misteriosa que se le escucha quejarse porque está empapado de jugos intestinales de la criatura. Sorprendido, le pregunto, ¿Quién eres tú? A lo que él me responde, ¿Yo? Yo soy Gon Fricks, un cazador. Otra persona extraña hace presencia. Al rato de la aparición de Gon, la cosa se tranquilizó un poco. Yo no hacía más que darle vueltas a qué podía estar sucediendo. Gon y Luffy, por el contrario, parecían bastante despreocupados. Con la intención de aclarar las cosas, les pregunté a ver si recordaban cómo llegaron hasta aquí. Ambos negaron con la cabeza simultáneamente. ¿Qué era esa cosa voladora? Preguntó Luffy. Nunca había visto nada parecido, aunque seguramente mi hermano lo sepa. Le respondí, ¿Tu hermano? Sí, es uno de los 10 miembros del Consejo de Sabios. Cuando me he despertado no estaba, así que quiero encontrarme con él para que me aclare qué está pasando. ¿El Consejo de Sabios? ¿Qué es eso? Me preguntó Luffy con interés. Es un grupo de personas formado por los 10 usuarios de ENMAS Poderosos. Normalmente se les llama en situaciones de extremo peligro, así que supongo que ahora estarán en Ciudad Capital, lugar en el que suelen reunirse. Tenía pensado partir hacia allí. Yo solamente soy un aprendiz de mi hermano, por lo que mis poderes son débiles y solo puedo utilizarlos por un periodo corto de tiempo. Él, sin embargo, sería capaz de utilizarlos durante horas. Pues vamos, si tu hermano es tan poderoso como dices, me encantaría conocerlo, dijo Luffy con un gran brillo en sus ojos. Así que Gon, Luffy y yo decidimos poner rumbo hacia Ciudad Capital. Por el camino paramos en un río para beber agua y comimos varias frutas de los árboles para reponer fuerzas, ya que el viaje duraría unos dos días a pie. Tras caminar un día entero decidimos pasar la noche en una granja abandonada. Luffy y yo nos acostamos para intentar dormir el mayor tiempo posible, ya que mañana nos esperaba otro largo día caminando. Gon, al contrario, prefirió ir afuera a admirar las estrellas, ya que aún no tenía sueño. Al cabo de un rato, un fuerte grito nos despertó a Luffy y a mí. Salimos corriendo para ver qué estaba pasando. Miramos hacia todas partes, pero vimos nada ni nadie. Gon había desaparecido. Tras este tercer capítulo se nos proponen varios misterios. ¿Cómo ha llegado Luffy y Gon a nuestro mundo? ¿Qué es capaz de hacer ese End tan misterioso? ¿Quién es nuestro protagonista? ¿Dónde está Gon? Todo esto lo decidís vosotros. ¿Dónde está Gon? ¡Gon! ¡Gon! Luffy empezó a llamarle a gritos. Yo por mi parte trataba de usar mi End para iluminar el suelo en busca de algún tipo de rastro que nos diera alguna pista de qué había pasado aquí. Lamentablemente no hay en nada más que pisadas de animales como ciervos o conejo. Todo esto es muy raro, murmuré para mí mismo. Mira, quizás ha ido a ese bosque de allí, gritó Luffy. Luffy, estoy a tu lado, no hace falta que me grites. Entramos en el bosque que Luffy había avistado. A medida que amanecía sentía que ya conocía este sitio. Fue cuando nos encontramos con una cabaña de madera cuando recordé dónde estaba. A prisa, Luffy, le dije mientras comenzaba a correr directo a la puerta de la cabaña. ¿Qué pasa? Preguntó confuso. ¿Corremos peligro? No, más bien todo lo contrario, le respondí. Una amiga mía vive aquí, seguro que puede ayudarnos. ¡Naila! Dime. Me sobresalté al escuchar su voz a mi espalda, pero me giré con una sonrisa al distinguir su figura tapada por la capa y su rostro ensombrecido por la capucha que siempre lleva puesta. Se acercó a nosotros ayudándose de un bastón y me dirigió a una de esas cálidas sonrisas suyas. Luffy, esta es Naila, la presenté. Mucho gusto, dijo estirando la mano para que ella la estrechase. Lo mismo digo, le respondió sin estrechar la mano que el pirata le ofrecía. Extrañado, Luffy agitó la mano e hizo varias muecas frente al rostro de mi amiga, sin conseguir ningún cambio de expresión por su parte. Tío, ¿le pasa algo? Me preguntó susurrándome. Soy ciega, le respondió Naila. Es uno de los inconvenientes si Elena ha estado presente durante toda tu estirpe. Siempre hay un precio a pagar por ser tan fuerte. Se quitó la capucha revelando su largo pelo marrón y dos orejas triangulares del mismo color. La alteración del físico, como esta, es otra de los precios a pagar. La mayoría de mi familia padece de una cosa u otra. Naila, tu padre es el tercero en el consejo de sabios, ¿verdad? Le pregunté. Así es, pero no lo he visto en bastante tiempo. Iba a ir a visitarlo a Ciudad Capital. ¿Por? Han estado, pasan... Una explosión en el bosque me interrumpió y apareció... Gon sigue perdido y aparece un nuevo personaje que se une al grupo. Luffy, Naila y nuestro personaje misterioso empezarán a buscar a Gon. ¿Qué les deparará el camino hacia Ciudad Capital? Eso lo decides tú.